Bueno pues damas y caballeros, llegó el momento, nada más y nada menos para presentar una de lo nuevo, nada más y nada menos para saludar Crazy Plus hasta Chicago y Illinois Si señor, como siempre, apoyando Sonido de Pasión Latino, mil gracias licenciado donde quieran que te encuentres, esta canción para ti y para todos los mexicanos se llama por mi México querido, si señor, escúchalo, báilalo, gózalo y como dice Leti Vitoni Llegó lo nuevo de lo nuevo, escúchalo, báilalo, gózalo por mi México querido Y como dice Leti Vitoni Vamos a la cumbia Sa, 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 sabor Ahora mi compadre, sonido y famoso, pasionazo perrón Aplausos 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 Venga el acordeón, hoy les saludamos para la familia Flores, toda la gente de San Gabriel, Chilapuebla Próximamente ya nos vemos para el amigo Bobby, hoy bailando y gozando con sonido pasión latino Para mi carnal Tony Martínez, la mera mera, cámara chamera, pasionazo perrón Pas, 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 pasión latino Oye que sabor, solo por música, es el estilo inconfundible, el conquistador, sonido pasión latino Acordeones, ya se va la cumbia, una cumbia perrona Venga sabor, como dice Para Tony Martínez, como dice Escucha la letra Pisa llena, pisa llena, pisa llena, pisa llena Solo por música, es el estilo inconfundible, el conquistador, sonido pasión latino Sal, 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 sabor, y si Disfil cabacho, disfil cabacho, la cámara chamera Ay mamachita Ya se va el sabor Se va la cumbia Ahí nomás, así nomás con placidas Sal, 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 salaje